segundo día de ruta hoy empezamos en san luis aquí su mayor monumento el gateway art y terminaremos en tulsa estado de oklahoma nos queda un día muy largo pero muy intenso bueno una de las paradas más interesantes de san luis es el antiguo puente que ya está en desuso de la ruta 66 tenemos una gasolinera que había justo en el puente y bueno las estaciones espectaculares a esta hora por la mañana todo de niebla que lo envuelve y bueno habíamos acelerado un poco más el ritmo porque estábamos tardando mucho y nuestra primera parada es en cuba y esto es un motel que estuvo abierto durante ochenta y pico años mítico de la ruta 66 y se llamaba huigon hotel o algo así era algo muy común que encuentras también en esta ciudad en cuba son estos murales que hay por todas partes date una vuelta andando estamos en rola en el totem pole trading post es ahora una tienda de regalos y podemos ver antigüedades muy interesantes la ruta 66 bueno una de las paradas en este tramo de la ruta hacia caminos hacia kansas desde missouri es gay parita sincler que hay parita es una antigua gasolinera y se ha convertido en un lugar de los míticos míticos en la ruta bueno estamos paseando por un pueblo típicamente americano de los años 50 que se llama red o actos la pena que nos ha empezado a llover pero bueno con una chaqueta se puede ver bien no 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 bueno seguramente no hace falta que diga dónde estamos ahora estamos en caso en route y aquí es donde vemos seguramente donde salió la idea de de cards le vi los ojos no en donde hemos funcionado que hace la ruta 66 en principio son 9 pies y yo lo voy a contar allá vamos, 1 2, 3 4 5 6 7 8 y 9 así que pasa la prueba 9 pies bueno pues con este super totem que tenemos aquí arriba acabamos el vídeo de hoy un vídeo también como el de la semana pasada muy movido y oh, impresionante ya sabéis, la semana que viene más un vídeo de la semana pasada